Mira lo que hice con estas mollejas que tenía en casa. No comerás mollejas de otra manera. Para esta receta aquí tengo 400 gramos de mollejas previamente limpias. Lleva las mollejas a una olla. Agrégales tres trozos de zanahoria, tres dientes de ajos, una rama de cilantro, una rama de cebolla verde, dos hojas de laurel, una cucharadita de sal, agua hasta cubrir las mollejas. Tapa y deja cocinar por 25 minutos. Pasado los 25 minutos fíjate que las mollejas ya estén blandas y de ser así retirarlas de la olla. Prepara esta receta de mollejas en casa y vuelve aquí a decirnos lo que piensas, ya que estoy segura de que a toda su familia le va a encantar. Te aconsejo que con un colador filtres este caldo y lo reserves. Ahora en una sartén coloca un poco de aceite, una cebolla finamente picada, dos dientes de ajos, una rama de cebolla verde picada y vas a sofreír durante cinco minutos. Ya sofritos estos ingredientes vas a agregar medio pimentón rojo picado, un tomate picado, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimentón dulce, una pizca de pimienta negra, media cucharadita de orégano, media cucharadita de caldo de pollo. Y vas a sofreír nuevamente durante cuatro minutos. Pasado el tiempo le vas a agregar las mollejas cocidas, una cucharada de pasta de tomate y vas a mezclar para incorporar los ingredientes. Hoy mi gran saludo especial es para Josefa Vargas que nos ve desde México, Jaime Vargas que nos ve desde Colombia, Jorge Jesús Cruz Vilca que nos ve desde Perú y para Rogelio Narváez de Ecuador. Gracias gente por ver nuestros videos. Ya mezclado le vas a agregar una taza de caldo que cocinamos las mollejas y vas a mezclar bien. Luego vas a tapar y dejar cocinar por 15 minutos a fuego medio bajo. Pasado los 15 minutos ya solo le vas a agregar cilantro picado al gusto y vas a mezclar para incorporarlo. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué comer mollejas? Pues las mollejas favorecen la producción hormonal. Ayudan a la formación de huesos y dientes. Cuidan la piel. Ayudan al sistema nervioso. Reparan y forman los tejidos. Fortalecen el sistema inmunológico. Ayudan a la producción de glóbulos rojos. Previenen enfermedades como el cáncer y la diabetes. Gente una vez listas las retiramos del fuego y servimos a nuestro gusto. Mira que deliciosas se miran. Y no te imaginas lo sabrosas que quedan estas mollejas preparadas de esta manera. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos gustaría que calificara esta receta para saber si le gustó el resultado. Buen provecho y adiós.